Y hablamos ahora de división de honor, vamos con los resultados y la tabla clasificatoria del división de honor del grupo 7 de esa categoría. Estos son los resultados, Villarreal 0, Alboraya 0, Elche 3, Ciudad de Cuenca 2, Roda 0, Ranero 0, Real Murcia 1, Atlético Madrileño 0, Lorca 1, Quelme 0, Levante 1, Valencia 1, Racing 1, Alcira 0 y Torre Levante 2, Albacete 0. La clasificación que es la siguiente, el equipo de Paco Lorca después de esa victoria sale de la parte baja, es decir, sale del descenso, Valencia-Villarreal serían los primeros clasificados, el Lorca de Paco Lorca es un décimo con 8 puntos y en descenso estaría Torre Levante, Murcia y Quelme. Es muy sorprendente la victoria del Murcia ante el Atlético Madrileño, es a mí lo que más me ha llamado la atención, ese triunfo del Real Murcia. Sí, pues 1-0 en el último minuto además el Murcia y aquí en casa el Lorca que se impuso 1-0 ante Quelme con un gol de Miñarro, de Paco Miñarro, bonito gol de falta, victoria importante Caetano Montiel para el equipo Lorquino, además una victoria que hacía falta, sobre todo para que no cogeran los jugadores esa ansiedad, que salieran de la parte baja. Después del empate ante el Ciudad de Cuenca, pues refuerza ese empate, es positivo la victoria y bueno con algunos detalles, por ejemplo Dani, el futbolista Lorquino que se está asentando cada vez más en el once inicial de Paco Lorca, ofreció intensidad, ofreció de parpajo, ofreció detalles de ataque y bueno aquí estamos viendo el gol, jugada ensayada, como la cuelga Vicente y como marca Paco Miñarro de cabeza adelantándose a la defensa de Maco Lazo por la escuadra. El centro muy bueno, pero el cabezazo de Paco Miñarro impresionante y además ante un rival directo como el Quelme, de ahí la importancia de los tres puntos porque después de cómo se empató en Cuenca, donde fueron ganando casi todo el partido y le empataron al final, pues creo que estos tres puntos valen más precisamente que esos tres puntos y además un gol Lorquino, Lorquino como Paco Miñarro, autor del tanto, muy importante, más de lo que parece. A estas alturas, este triunfo. Y sobre todo porque hay dos salidas ahora del equipo base que tiene que ir al Zira y al Gemesín, son dos partidos seguidos lejos de su terreno de juego y será importante el que por lo menos se puntúe en esos partidos. Importante victoria, como decimos, el 1-0 ante Kelvin. Un chico, Mateo, del fútbol base de primera juvenil que fue convocado con el equipo de tercera. No queremos que se nos pase, es decir, siguen el trasvase de jugadores chavales de los equipos juveniles del Lorca fútbol base al fútbol club, el Lorca fútbol club de tercera edición. Mateo esta vez estuvo convocado, no jugó, pero ahí estuvo. Estuvo convocado. Protagonista del División de Honor, su técnico Paco Lorca, que ha analizado de esta forma esa victoria 1-0. Sí, yo creo que sí, porque la primera parte ha sido muy buena. La primera parte hemos jugado muy bien, la segunda nos ha tocado competir. También es verdad que cuando juegan en esta categoría con la necesidad de ganar, pues la segunda parte con el resultado favor, quieras que no, también el subconsciente te mete un poco ahí. Ellos también apretan, así que, bueno, todos los partidos van a ser así. Nos va a costar un montón, pero nos toca disfrutar de la victoria. Por lo menos hasta el lunes nos toca disfrutar de la victoria.